Bueno, a Donahí Martín, Ministerio del Club Deportivo Vera. Balón de oxígeno el que consiguen el día de hoy aquí en la ciudad deportiva. Se llevan los tres puntos, la victoria. Un resumen. Pues vida. Hoy hemos conseguido vida porque necesitábamos esto. Necesitábamos ganar y tener ese punto de fortuna que nos ha faltado durante mucho tiempo y trabajar el partido. Ha sido un partido de dos partes bien diferenciadas. Yo creo que la primera parte nosotros estuvimos muy bien. Donde interpretamos y entendimos bien las situaciones del juego y lo que nos podía hacer el daño el lanzarote. Estuvimos bastante bien, tuvimos llegadas con bastante claridad y bueno, conseguimos ese gol que nos va a seguir con 0-1 al descanso. Y bueno, la segunda parte es totalmente diferente. Ellos se hacen dueños del balón, nos toca sufrir y bueno, hemos tenido esa fortuna con tiros al larguero de ellos y varias llegadas que unas hemos sabido defender bien y otras hemos tenido la suerte de que nos traen. ¿Han sabido sufrir en esa segunda parte porque prácticamente no han salido de su terreno el juego? Sí, al final, bueno, estamos en una situación que nos toca sufrir y evidentemente cuando tienen un partido así de cara hay que saber sufrir, hay que saber situarse bien atrás, hay que saber defender los espacios. Ellos tienen un equipo de mucha altura, de buenos rematadores de cabeza, de buenas jugadas individuales como puede ser Ayose y había que asegurar muy bien esa segunda línea, cerrar muy bien los pasillos por dentro. Nosotros en algunas ocasiones nos hemos quedado demasiado largos, pero ya te digo, Campo Grande ha sido un partido de correr mucho de un lado al otro, venimos a jugar un partido el miércoles, con lo cual chapó y felicitar al equipo por el gran esfuerzo. Y bueno, en esa segunda parte también intentar que no tuviera ritmo, demasiado ritmo el partido, ¿no? Sí, al final, pues, estábamos sufriendo demasiado y nos tocaba, pues, intentar darle pausa al juego, intentar retener el balón y cuando no puedes tener la pelota, evidentemente, pues, cualquier acción te puede dar la vida. Yo creo que no, es una situación que no hemos inventado nosotros, que pasa todos los partidos y, bueno, por fin hemos ganado un poco de veteranía en esas situaciones. Bueno, son tres puntos importantísimos, la cosa por debajo y por arriba está tan apretada que ya uno no sabe, quedan cuatro jornadas para el final, esto va a ser de infarto. Sí, es muy complicado, la clasificación está demasiado apretada, vemos muchos equipos metidos en la pelea, que eso puede ser bueno, pero bueno, nadie se separa, nadie consigue la salvación, nadie desciende. Yo creo que quedan los partidos que quedan tres jornadas para morir, para sufrir y hay que ser inteligente, intentar hacer partidos como el de hoy, donde sabemos que aquí al final va a ser esto, sufrimiento, competir y poco más. ¿Próximo rival? Ahora vamos en casa contra el Union Puerto el domingo a las 12. Vale, ¿cómo se prepara una semana esta? Porque también fue en la Semana Santa por medio, días festivos, no sé si hay que pedir a los jugadores, ¿no?, que el máximo en esta semana, ¿no? Bueno, complicado, bueno, cuando, como les digo yo a ellos, cuando firmamos la ficha sabemos que en tercera división pasan estas cosas y hay jornadas aplazadas que hay que jugar el miércoles, no podemos modificar el partido porque era lo que nos hubiera gustado, pero bueno, ellos tienen que jugar, nosotros tenemos que entrenar y estamos en la situación que tenemos que sacar ventaja a la victoria de hoy, nos toca entrenar y planificaremos la semana como una semana normal.